Va a levantar Mauche, este es el momento ideal. Mauche levantará el puntapié de esquina. El gol lo va a tonificar a Boca. Viene el envío de Mauche, es bueno el centro. ¡Ojo a Pablo Carrito! ¡Gol! 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 ¡De tu boca, de mi boca lo hizo Juan Pablo Carrizo! ¡Lo hizo el gran arquero argentino! ¡Se lo hizo Carrizo! Pero el mérito del gol es de Chávez. Chávez lo hace calentar a Carrizo. Carrizo le pega y me empujó a Chávez. Por eso Boca y Chávez, junto con Mauche, en un buen centro a media altura, tienen mucho que ver en el gol. Autogol de Carrizo. Carrizo lo metió. Mauche lo ejecutó. Chávez lo habló a Carrizo y Boca lo celebra. Celébrelo conmigo. Cántelo con Caldearito. Tire la radio para arriba. Caraboquita. Por un tanto contra cero. A River. ¡De tu boca, de mi boca! El gol. El gol es de Carrizo. El gol es de Carrizo. Fisci, fisci. Con Mauche. Con Chávez. Boquita a uno. River. River. Nada. Era el momento de hacer el gol. Corre Mauche. Le gustó a Mauche. Centro. Palermo va. Está. Rebote. Lo tuvo Insaurralde. Va Palermo. Ahí lo tiene. Cabeció. Gol. 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 De tu boca. De Palermo. De Palermo. De Martín. De Martín. Por arriba de Sombrero. Por arriba de Carrizo. De Sombrero. Mal negocio de River. Una pelota que vino. En un tiro libre. Mauche que metió el centro. Se armó un peloteo. La pelota que quedó por el aire. Entó Palermo. Le metió la testa. De tu boca, de mi boca. Grítelo. De Martín. De Martín. De Palermo. Con el duelo con Carrizo. Le mete el segundo a los 31. Martín. 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 De tu boca, de mi boca. Martín Palermo. Para Goquita. Dos. River. Nada.